La Escuela 6033 sigue de celebración, 110 aniversario, y el jueves 8 realizó el acto protocolar afuera con toda la comunidad educativa, alumnos, padres, plantel docente y por supuesto autoridades de la ciudad e invitados especiales, exalumnos, se hizo en Mendoza y San Martín, de Puerto General San Martín. Y vamos a escuchar ahora las palabras de la directora Clara Gañón, ilustrado este video con algunas imágenes tomadas durante este lindo acto, celebrando el 110 aniversario de la Escuela Grande Gobernador Escuchen, la 6033. ¡Feliz cumpleaños, Escuela! Buenas tardes, noches a todos. Autoridades presentes, concejales, supervisores de la sección y de las áreas de especialidades y comunidad educativa en general. Nació hace 110 años como Escuela Nacional Número 33. En los años 70 se convirtió en Escuela Provincial Número 6033. Pero para muchos es y será la Escuela Grande. Una escuela con miles de historias, de niños, de docentes, de asistentes escolares, porteros en esa época y familias que recorrieron los distintos ámbitos que componen esta institución. Muchos llegaron siendo niños y después volvieron siendo padres, abuelos, docentes. También tengo asistentes escolares que fueron alumnos de la escuela para transitar nuevamente sus aulas, sus patios. ¿Pero qué es la Escuela Grande? La Escuela Grande es un lugar donde se contiene, se enseñan valores, se exige para que los alumnos tengan las herramientas necesarias para que los ayuden a forjar un futuro mejor para ellos. Pero siempre respetando sus tiempos, su personalidad, sus capacidades, su diversidad. Una escuela donde se aprende jugando y donde se aprende a jugar para respetar al otro y compartir vivencias. Una escuela inclusiva que trabajó y trabaja diariamente con responsabilidad, cariño, amor, sentido de pertenencia para seguir creciendo y formando parte de la historia de esta ciudad. Una escuela donde se proyectan y se concretan sueños. Una escuela donde todos diariamente ponemos nuestro granito de arena para seguir agrandeciendo la escuela pública. Una escuela que lleva 110 años dejando huellas en los corazones de nuestros alumnos. Muchas gracias a todos por ser parte de la historia de la Escuela Grande. Muchas gracias, señora directora. ¡Acompañamos con las voces! ¡Que los cumplan feliz! ¡Escuela Grande! ¡Que los cumplan feliz! ¡Escuela Gobernador Escuchen, número 6033! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Porque la institución va por más! ¡Feliz cumpleaños, Escuela Armada! ¡Gracias a todos y a cada uno de ustedes por su presencia! ¡Feliz cumpleaños, Escuela Armada! ¡Feliz cumpleaños, escuelo! ¡Gracias a todos!